Ya no quedan boleros, ya el romance es otra cosa Ahora te enamoras en un duelo y se hace como el que no hace las cosas Yo prefiero quedarme en este sitio, enamorarme cuando suena un bolero Soñar con dulzura, un amor verdadero y dar lo que no tienes por encontrar consuelo Si se acaban los boleros, si tú lo sabes, se acaba la gracia del juego del amor Sin bolero no te encuentras, el bolero es la música que sale de una flor No podré estar en este mundo sin que tus ojos me miren y deseen Sin que tus manos me recorran, sin desnudez que me recree Y ahora escucho a ese bolero y lo bailo en tus brazos Y aunque no estés a mi lado, noto en tu rumor que me dices Amado